Esta ave totalmente impregnada de petróleo se convierte en la imagen que vive Tumaco tras la emergencia ambiental como consecuencia del atentado al oleocto trasandino que provocó la contaminación del río Mira, que surte de agua potable al puerto nariñense. Tal vez los más dramáticos han sido los atentados contra el oleocto que han generado una contaminación nunca antes vista en la zona y que va a ser muy difícil recuperarse. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, que visitó la zona, reconoció la gravedad de la situación y se comprometió a poner en marcha un plan de choque para Tumaco. En los temporales sabemos que hay muchos pescadores que quedaron sin su diario de vivir, que no pueden salir a pescar. Aquí vendrá el Ministerio de Agricultura, el más tentante, con todo su equipo para montar un plan de emergencia y ver cómo podemos ayudar a aquellas familias y a aquellas personas que se han quedado sin sus ingresos ya. Seis días después, desde el aire se puede apreciar la extensa mancha negra que no solo tiene sin agua potable a los más de 150.000 habitantes de Tumaco, sino que amenaza a todas las especies de la bahía de Tumaco. ¿Qué coherencia hay en este sentido? Ninguna. Esto que están haciendo es totalmente irracional. El peor daño ambiental en la historia de Colombia. Mientras tanto, en Paz, toliceras de personas siguen donando agua para los tumaqueños y de acuerdo a las autoridades, el impacto ambiental en el mar Pacífico podría durar más de 20 años. Pero vamos muy bien, como ustedes pueden ver, hay muchísimas personas que se están sumando y esperamos en este día, tal como usted lo propuso, Winston, la meta son 100.000 litros de agua para las comunidades afectadas en Tumaco. Gracias.